Guaranda fue la sede de la segunda válida internacional denominada Carnaval Sobre Ruedas con el auspicio de Chris Evans. Contó con la participación de deportistas de varios sectores del país. Este deporte es nuevo en nuestro medio. Nació en Nueva Zelanda y cada vez hay más aficionados que practican este deporte en un triciclo. Chris Evans realizando con Scorpion Drift Trikes esta excelente competencia de trikes. Es algo novedoso, pero que nos ha gustado muchísimo. Hay que destacar que en Guaranda causó mucha alegría el observar la participación de un niño de seis años aficionado a este deporte. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Desde cuándo compites? Dos meses. ¿Y con quién competiste? ¿Alguien te acompañó? Mi papi. Vamos a darte un aplauso súper fuerte para que tú sigas compitiendo. Felicidades, eres un campeón. Los ganadores en sus diferentes categorías recibieron medallas y trofeos. Tercer lugar, categoría damas. Naomi Nivelo. Naomi, bienvenida, felicidades, qué chévere. Segundo lugar, categoría damas. Steffi Lema. Steffi. Primer lugar, categoría damas. Katy Solís. ¡Venga, Katy! ¡Felicidades! Arriba esos trofeos, arriba esas ganadoras. Las mujeres que de por sí somos ganadoras. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De ambas? ¿De ambas o qué ambas? Claro. ¿Usted? De Santo Domingo. ¡Uy, de Santo Domingo! ¿Qué viva Santo Domingo? ¡Qué viva! ¿Y usted de dónde vienen? De Río Bamba. Río Bamba, aplausos para Río Bamba. ¡Qué chévere! ¿Qué tal la competencia? Muy chévere, está hermosa la pista y una buena organización. ¡Arriba esos trofeos! Y las palmas, por favor. ¡Fuerte, fuerte para los ganadores! ¡Arriba esos trofeos! ¡Categoría élite! Los mejores deportistas serán los encargados en representarnos en las competencias internacionales a realizarse en Costa Rica. Es una responsabilidad muy grande que debemos dejar el nombre en alto en allá en Costa Rica, dar lo mejor de nosotros, seguir entrenando mucho tiempo y por suerte entramos en los primeros lugares. Informa Ángel García.